Estoy en la calle Mercaderes, en el centro de Arequipa y hoy vamos a observar algunas obras de arte de artistas arequipeños que están exponiendo sus obras de arte en el centro de Arequipa. Estos cuadros maravillosos que estamos viendo acá son de Julián Samayani. Hola amigos, me llamo Julián Samayani, artista, participante de este evento Expo Arte Cultural por las fiestas de Arequipa. Ya, bueno, lo que ustedes ven por allá, lo que yo trabajo bastante es el realismo, como ustedes lo han visto, y el realismo mágico que también trabajo, que están los cuadros al fondo, ¿ya? Yo me dejo llevar bastante por el color, porque es lo que más me impresiona y es lo que más trato de poner en las obras que yo plasmo, es decir, que el color esté vivo, que esté fresco, que se note así, que llame la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Y que de ese toque así sublima en los ojos del espectador. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar en mis obras. Sí, veo que sí lo has logrado. ¿Tú has estudiado en la escuela? Yo estudié en la escuela de arte Carlos Bacaflore. Sí, sí, sí. Ahí estuve. Genial, genial. ¿Y siempre te llamó la atención así hacer realismo? Bueno, sí, claro. Es que yo creo que cada artista tiene un toque personal. En el caso mío, sí, pues, me gusta el realismo y me gusta captar eso, ¿no? O sea, que sea, como digo, o sea, a la gente que le guste, que les impacte, que hay ese coso estético, es lo que yo quiero lograr en el espectador. Así es, sí, sí lo hay. Sí, sí, sí. Se ve que impresiona, ¿no? Es un shock visual, como dicen, ¿no? Claro, porque es diferente. Las personas de a pie están acostumbradas a ver los paneles, ¿no? Los banners, van a... ¿no? Caminan por la ciudad. Pero siempre es bueno que se hagan estos eventos culturales para que la gente pueda ver, o sea, no de primera mano el color, el color como sale de un tubo de óleo, ¿no? Exacto. Es lo que queremos ver. Y lo más valioso es que esto es hecho a mano, pues, ¿no? No es hecho por una computadora, es algo hecho a mano. Ya, claro. Es que de esa manera también educamos a las personas que tienen que entender que una pintura hecha a mano, elaborada en un taller, es diferente a una fotografía, ¿no? Porque tiene un valor. Hay un valor económico, ¿por qué? Porque el mismo hecho de que los colores al óleo o al acrílico, a la acuarela, cuestan, cuestan. Los materiales profesionales para el artista cuestan. Y aparte de eso también el trabajo, ¿no? De cada artista que se mueve en el taller. Así es. ¿Cuál es el precio, más o menos, de los cuadros? Este, por ejemplo. Bueno, estas obras, que son unos cuadigones, están en 800 soles cada uno. Son precios como para... Son precios de taller, no son precios de galería. Sí, sí, sí. Ah, y también hay obras más pequeñas, como las que ves aquí abajo. Las más pequeñitas son 150 soles. 150. Sí, sí. Y claro, este es el precio, es porque estos cuadros duran, ¿no? Duran generaciones. Generaciones, claro. O sea, trasciende a la misma persona. Porque esto fue, o sea, fácilmente. La Mona Lisa, que es la primera obra que se pintó con esa técnica del óleo, ya tiene más de 500 años. Exacto. Entonces, si yo me compré un cuadro, lo voy a tener para siempre. Y va a pasar generación tras generación. Exacto. No es como que yo me compre un banner, o no, una impresión de los chinos que me cobran en el siglo XX. Exacto. Eso es desechable. Eso unos años y los otros a la basura. A los dos años pierde su color y se borra. Claro. En cambio esto cobra valor mientras más pasan los años. Así es. Incrementa su valor, ¿no es cierto? Incrementa su valor. Si ahora valen 800 soles, y acá a 10 años ya va a valer más de 1000 soles, 1500 o más. No sabemos. Entonces, y así poco a poco. Porque todo devalúa menos, menos la obra de arte o menos el oro, ¿no es cierto? Así es. Qué bueno. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es mejor que la zona de acá? Sí, ¿por qué? Porque pasa mucha gente, pero mucho es solo para tomar su carro, para ir a la avenida. En cambio ya pasa bastante turismo. ¿Y qué tal, Meliar? ¿Cómo decidiste hacer este estilo artístico y cómo lo denominarías? Ya, este estilo se llama puntillismo y lo he aplicado a mandalas específicamente. También pinto otros cuadros, pero más me he enfocado en mandalas porque yo empecé esto como una terapia personal, como crecimiento personal. Y pintaba muchas mandalas para mí hasta que empecé a publicarlas y me di cuenta que tenía esa gracia, ¿no? Y ese arte de pintar mandalas y me gustó mucho. Igualito, ¿no? Que ahora pues me dedico a eso. ¡Qué genial! Los mandalas son algo muy místico, ¿no? ¿Cómo lo interpretarías? Pero más que místico, las mandalas, algunas tienen símbolos, sí. En ese caso podría decirse que tienen un significado más profundo. Pero algunas otras son más tijeras y son lo que influye es el color. El color es el que influye en la persona, la armonía, darle fuerza o mantener la calma. Y también ayuda mucho en la meditación. Cuando uno quiere hacer contemplación puede usar una mandala para ayudar a despejar la mente. Y qué chévere. Lo has aplicado a cosas utilitarias, ¿no? Como espejos. Sí, he intentado hacer eso también, ¿no? Espejos, relojes, percheritos, como que el gatito de allá. Ah, este es un percherito, ¿no? Me he dado cuenta. Qué genial, como para pegar las llaves. Está muy bien porque el arte puede ser utilitario. También puede ser utilitario, claro, puede ser utilitario. Tiene doble función. Sí, esa es la idea, ¿no? De aplicar un poco de armonía en la vida, pero también con utilidad. ¿Qué tal? ¿Tú meditas o practicas la meditación? Sí, sí, practico. Bueno, estos días estoy full, pero me hace mucha falta. Y creo que todos, todos podríamos intentar meditar. Es muy, muy necesario realmente. Especialmente para los tiempos que estamos viviendo tan acelerados. Practicar la meditación es muy recomendable. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes que quieren estudiar el arte? Ah, definitivamente que lo estudien, porque el arte es parte del alma. Y si naciste con alma de artista, pues ve, sigue para adelante, porque realmente eso sí te va a llenar mucho en la vida. Exacto. Así que ya saben, no desistan, sigan sus sueños de ser artista. Que pueden encontrar un camino, ¿no? Cada artista tiene un estilo distinto. Y siempre va a haber un público que aprecie tu estilo propio. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Que te vaya bien. Suerte. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hola amigo, ¿tú pintaste este cuadro? Sí. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Este es el arte del hiperrealismo? ¿Se puede llamar así? Sí. ¿O es realismo puro? Es un realismo bien logrado, digamos. El realismo tiene otras características. Ya. Sí. ¿Y siempre te has dedicado a hacer realismo? Sí. Entre el realismo, el hiperrealismo, el impresionismo también un poco. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Estamos con el artista Américo Chayna Pérez. ¿Qué tal tú eres de qué? ¿De la escuela de...? Sí. Soy egresado de la escuela de los Bacaflor. De los Bacaflor, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en esta feria del arte? Sí. Bien. ¿Estás viendo? Es un público que le gusta ver, ¿no? Ver sobre todas las obras. Ajá. Sí. Y esta obra que vemos acá, que está muy buena, ¿cuánto es el precio de esta? En el caso de esta, lo estamos vendiendo a 650 soles. Claro. Sí. Es que realmente el valor es... Porque es hecho a mano, ¿no es cierto? Tiene un valor así tan costoso. Sí. La durabilidad. También las características, ¿no? Porque el óleo puede perdurar, digamos, 150, 200 años y no pierde el color. Este, la durabilidad del, ¿cómo se llama? Los materiales también. Los materiales duran, ¿no? Puedes heredarlo a tus hijos, ¿no? Una obra de arte te dura toda la vida. Una obra de arte, este, tiene mucha durabilidad. Y una vez que lo compras, ¿cómo lo proteges esto? ¿Con un marco, puede ser? No, o sea, ya está protegido, tiene un barniz. Tiene un barniz, un brillo, ¿no? Sí. Se le puede lavar, limpiar y el color nunca se va a remover, ¿no? Ah, solo ponerle un marco, ¿no? Claro, solo un marco nada más. Sí, no es muy recomendable en el óleo ponerle vidrio. En las acuarelas, sí. Claro, sí, sí, sí. Qué genial, hermano. ¿Qué saldrías? Y amigo Américo, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren estudiar arte? Que están saliendo del colegio y quisieran estudiar arte. ¿Cuál sería el paso que podrían dar ellos? Que el arte, así como cualquier otra profesión, ¿no? Este, se estudian cinco años, se hacen especialidades, este, y hay que dedicarle trabajo de verdad. Es como cualquier, este, otra carrera. Que hay que dedicarle esfuerzo. Hay que pintar ocho, nueve horas diarias. Hay que, este, estar en, digamos, en movimiento en este ámbito cultural. Informarse, leer mucho, viajar. Eso es lo que enriquece, digamos, al artista, a su obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es que cada artista tiene un propio estilo distinto, no? ¿Cómo se llama el estilo que tú haces? Yo soy el artista Oscar Alfredo, soy un albicú, soy egresado del escuelo Bacaflor, hasta el año 99. Y de ahí me dedico totalmente al arte y vivo del arte. Lo que trato de hacer ahora, yo, en este cuadro, es la fusión de la acuarela abstracta con un poco de realismo, ¿no? Esto es una diablada. Claro. Sí. Fica de puno, ¿no? Yo solamente la he delineado con tinta líquida en algunas zonas para que se exprese la figura, ¿no? Exacto. Y lo demás simplemente es chorreado de agua, ¿no? Donde se pueden fusionar los colores de la acuarela, ¿no? Una acuarela más contemporánea. Sí. Que sigan adelante, que se agrupen, que vayan a las escuelas de arte para estudiar arte y que sean unos profesionales bien disciplinados. Con la disciplina van a llegar todos los éxitos que puedan lograr. Esa sería la recomendación que le das a los jóvenes que quieren estudiar arte. Claro, a los jóvenes que quieren estudiar arte, dedíquense a arte, agrúpense. Ya. Encuérvanse sociedad dentro de los artistas para que nos podamos cuidar y para que nos tome en cuenta el gobierno. Porque a veces el gobierno no nos toma en cuenta individualmente. Exacto. Si nos unimos como artistas colectivamente, hacemos más fuerte en nuestra voz, ¿no? Exacto. Así es, así es. Ya saben, amigos, los que quieren estudiar artes, es bueno que sigan su vocación y no tengan miedo, ¿no? Sí. Porque si se puede vivir de esto, acá tenemos a Oscar que vive del arte. Nos juntemos, junten sus amigos que les gusta el arte y sigan adelante. No, 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 destruyan sus sueños. Exacto. Los sueños, ahora en esos tiempos, la pandemia nos ha dado a entender que los sueños son más valerosos que el propio dinero. Puedes tener mucho dinero y, obviamente, has fracasado en la vida en el hospital, ¿no? ¿Qué te sirve tanto dinero? Cumple sus sueños y sigue adelante. Así es, así es. La vida es un regalo tan maravilloso que vale la pena luchar por lo que uno quiere, ¿no? Por lo que uno sueña realmente. Gracias, Oscar. Vale, gracias. Qué chévere. Qué chévere tu trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Qué chévere tus cuadros! ¿Cuál es la diferencia de una pintura con una xilografía? Que la pintura pues sólo... Si este es tu creación, sólo puedes hacer una y la vengas solamente una vez. En cambio, la xilografía puede ser determinado número de copias. Por ejemplo, diez, veintes, hasta cincuenta. Igual solamente van a la izquierda hasta cincuenta nomás. Aquí estamos con la artista Eliana Suki. Ya sabes, si tienen sus mascotitas, acá Eliana puede hacerles un retrato e inmortalizar tu mascota. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Así es amigo! ¡Ahí estamos! ¿Y tú eres el organizador de este evento? Sí, yo soy el organizador del evento. Y esto ya hemos empezado ya... Tenemos un año, estamos cumpliendo un año de organizar estos eventos culturales en la ciudad de Arequipa. Lo hemos empezado el año pasado justo en las fiestas de Arequipa, lo hemos hecho en la calle San Francisco, la primera cuadra. Fue bastante acogida, especialmente del turista que viene a ver a una ciudad y quiere ver el arte que se hace en esa ciudad. Ahora un poco ha mermado las ventas porque, bueno, la verdad, sinceramente no he llegado a vender ni siquiera un cuadro todavía. ¡Ah! Porque el hecho de que la gente que transita por acá, especialmente la gente de acá de Arequipa, está aprendiendo, está educándose, no cuánto vale la obra. Pero la persona que viene del extranjero ya sabe cuánto cuesta una obra y la adquiere, pues. ¿Les está apoyando el municipio de alguna manera? Claro, siempre, bueno, como siempre se hace, el artista tiene que batallar por un permiso legal para que nos permitan estar acá. Y este permiso nos ha demorado dos meses para poder conseguirlo. O sea, es más fácil conseguir permisos para, no sé, para las botillerías que están ahí en la... donde viene el trago ahí, eso es más fácil. Pero para esto es complicado, es muy complicado, pero ahí lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Así que ya saben, amigos, de la municipalidad, del gobierno regional, los artistas necesitan más apoyo para que ellos puedan mostrar esto que enriquece realmente a la población. Y también alegra la vista, ¿no? La gente se siente muy contenta al ver las obras de arte. O sea, de eso se trata, que no nos compliquen tanto para conseguir un permiso. O sea, para conseguir el permiso tenemos que ir al centro histórico, al centro económico local, sugerencia de educación y cultura, y tenemos que ir a pagar. Hemos pagado para estar acá. O sea, nos tratan como un angular de más. Gracias, hermano. Qué bien, qué bien. Te felicito realmente y espero que estas exposiciones continúen. Se van a repetir y lo vamos a seguir. Vamos a continuar luchando por más espacios culturales en Arequipa. Muy bien. Así es. Gracias, nos vemos. Suerte. Chao. Chao. Chaer